buenas noches bienvenidos a club de gordos que ven películas de terror por internet anime y más y esta noche vamos a hablar de el whale porque yo soy el whale tú eres el whale porque estamos aquí en el club de gordos y no podemos hablar de cosas de gordo sin hablar de the whale no es de terror pero si es de terror como te explico cómo explicas sobre ti buenas noches buenas noches por eso la gente te saluda que anda way que transa mi tío que transa way con razón para bueno chava cuándo cómo estás muy bien aquí esperando que me cuenten esta historia de terror existencial no primero te va a contar el meme que hice de del whale y porque yo soy el whale wey todo comenzó porque puse una mini encuesta en twitter diciendo que que les gustaba ver en los streams ford night juegos retro o cosas como celda way y entonces la ganó celda y el papi punk rock me dijo grávate en hot top way y yo así deja entonces como comenté en google power en el capítulo anterior me fui a mi journey a jugar con una inteligencia artificial y puse mi rostro para hacer un gordo estremeando en una tina en un jacuzzi entonces ya se lo titea al betín y le puse soy el whale soy el whale soy el whale y después estaba con otro cuate wey y me acordé de eso y dije estaría verguísima dibujarlo en una barda gigante wey entonces hice el boceto y ya también hice un stream ahí están viendo aquí con el meme del whale y se viene una playera del whale y stickers y todo con el whale que también está en los streams hablando hablando el pinche wey el pinche wey y este el otro día vi un cuate dice wey vi una foto estabas bien gordo estás bajando de peso pero puta ni quedé igual pero está cagado wey no mames si estás igualito mamón no seas mamón estás idéntico que la gente diga y por eso soy el whale y aparte íbamos a grabar este antes antes de que ganar el oscar pero pues ya sabía no que iba a recibir sus premios y ellos esta movie wey se sabía 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 de hecho lo que le comentaba chava hace rato era que me da mucha risa que en en algún momento de la historia decir que brendan fraser iba era así como de iba así aquí tenemos al ganador del oscar brendan fraser no lo es pero vean qué feliz está en esta foto es como llegó a ser chiste eso y de repente ocho años después el wey ya está en la sabes en la cima de la carrera doctoral sí salió que salió un monólogo al principio de los oscars de jimmy kimmel hablando de paul paul y shore se acuerdan de ese chaparrito que salía con brendan fraser y el actor que sale también en everything everywhere all at once el asiático el que ganó actuaban juntos wey y era como tom green le tuiteó a paul shory tú eres el siguiente hermano y que hace ahí tom green pues hizo baiodome ah si hizo baiodome y ya mejor conocido y ya baiodome estaba buena apenas la vi hace unos años y dije que mierda es esto wey porque me gustaba wey si wey con el peor de los bau dwin wey además si por qué me daba risa esta mamada wey andale era era una veíamos humor stoner sin ser stoners wey si wey ocho o nueve años wey ajá no no tan morros pero si en la secu wey ponte ándale ajá ok de los 13 años si si ajá ándale ándale ah si tu según le fumabas y no le dabas ni el golpe al cigarrón ni sabías que es eso wey si no todavía te dabas con la cerveza ah bueno si tabaco si pero ya lo mero bueno no la cannabis la mera mera que que nunca nunca le entre chido porque me desmayo pero bueno imagínense si no estaría más gordo o más flaco wey de todo el monchis o más flaco yo conozco un wey que estaba bien puto gordo wey empezó a fumar y ya era un pinche hueso wey no manches hablando de putos gordos con todo el respeto que opinas de the whale y de que la gente se emputó de que brendan prazer no es gordo y no es homosexual wey what? la cierto grupo de la comunidad que siempre se enoja de todo estaban emputados porque en realidad no está así de obeso y no es gay que que mamadas son esas wey así sabes lo que es un actor wey te acuerdas de Tropic Thunder wey si si de Tropic Thunder con Robert Downey Jr. con Jack Black wey Robert Downey Jr. como negro wey papelazo wey si son películas que no podrían pasar la vara de la de lo pero en que poquito tiempo wey ahora ya hasta con un wey que dice hace un papel de gordo wey ya se mamaron mucho wey tu que nos puedes decir de ese tema Chavin que a la gente ningún chile le embona entonces pues para preferencias hay gusto si quieren ver a un Joto gordo llorando pues vean a prendan cualquier programa de Televisa vean vean el carpool karaoke de este wey oye 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 vean el carpool karaoke vean este a Alex Caffey hablando sobre chismes y porque él nadie lo quiere o sea digo el contenido amigos está allá afuera que ustedes quieran todo en uno solo no se puede oye oye no se puede o si te gusta el drama de gordo si quieres más wey aquí los mortales wey oh es cierto kilos mortales te acuerdas que el wey que tenía récord Guinness del hombre más gordo del mundo era un wey de aquí de Guadalajara wey si wey pobre cabrón si estaba bien cabrón su pedo wey si no pues efe efe porque la gordura no es tanto así que se descuide la gente hay gente que si como yo pero muchos son pedos así de salud wey de la tiroides y glándulas que tienen ahí puteadas ajá y cosas raras desórdenes alimenticios también entonces un abrazo como como se llamaba el el luchador que le pegó a un a un a un influencer que le dijo mi mamá es gorda chess man wey no es un hecho o no se si ya se filtró el audio pero yo dije se fue algo de los gordos wey le di un cachetadón por algo de los gordos wey pero no se wey la neta no se eso yo se los dije a ustedes de broma wey no se si fue cierto wey así de wey mi mamá es gorda mamate la pinche cachetadón vas a ver vas a ver ah pensaste que si era real pensé que pensé que si era neta no wey pensé que si había sido su diálogo si pues yo especulé que era ese wey wey mi mamá es gorda pues bueno que empezamos explicando la película de que trata de que va si 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 pues para mi bueno según lo que entendí de wey se centra en la historia de un profesor de universidad que da clases en línea en en dichas clases el profesor siempre aparece con la cámara apagada con el pretexto de que su cámara está descompuesta cuando conocemos al personaje ¿cómo se llama Charlie? Charlie cuando conocemos al personaje principal nos damos cuenta que pues es una persona que tiene obesidad mórbida muy parecido al mister al mister no como que muy parecido a los gorditos en en Wally ¿no? ándale sí wey sí 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 como los que andan así en su silla de ruedas que ya no caminan ajá ajá sí ese cuerpo y utiliza silla de ruedas para caminar utiliza como unos tipos arneses en la regadera y encima de la regadera encima de su para poderse mover que se baña con un cepillo wey claro ajá se baña con un cepillo para poderse tallar todo el cuerpo jiji medio escargo ya me vi sí sí no me recordó a Bart Simpson ándale wey sí con su esponjita con un cepillo wey ajá 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 pues es el cuerpo de Homero wey cuando no quiere ir a trabajar wey y se pone gordo wey justo cuando no había home office wey bueno o sea sí había pero no era tan popular wey bueno entonces para para dar inicio a la trama de la película se escucha que pues ya vemos como es este wey lo conocemos porque se abre la toma y le empieza a dar un ataque como un infarto vaya y justo justo cuando alguien toca la puerta le empieza a dar como que este ataque y es como de hey eres tú la tenía una chava una una amiga que lo cuida una amiga que lo cuida pensó que era esta chava que dijo está abierto pásale no total que pasa un desconocido un un testigo un testigo ándale uno de estos que van con religión no un testigo de esos de esos smith no sé no sé wey desconozco y y le va y en medio ataque le dice léeme esto que que me lo leas léemelo y y empieza a leer y ok entonces como que pues todo sacado de onda le empieza a leer ok entonces el libro de Moby Dick es un libro que te vas a leer ajá es como un resumen de de Moby Dick es una reseña ajá es una crítica de Moby Dick una reseña por eso se llama The Wey La Movie no porque este wey tiene el cuerpo de ballena wey por se llama The Wey por el resumen o el síntesis la síntesis o la opinión de no que si si estaba bien el resumen del libro ajá y y como que a media a media lectura se empieza a calmar se empieza a serenar y y ya como que pasa como que fue un susto nada más y le pregunta la persona este testigo a Charlie oye oye y por qué me dijiste que te leyera esto es que es la mejor ese es el mejor resumen que existe es el mejor resumen que existe del libro y así de ah ok ajá ajá en eso llega la amiga y le toma le toma el pulso se da en cuenta que tiene un pulso exageradamente alto eh pero pues si nos damos cuenta que Charlie tiene un problema porque a la hora de que se sienta a comer se sienta a comer con una cubeta de pollo de Kentucky a ver la televisión y sin masticar güey y sin masticar ajá hasta se ahoga se empieza a ahogar por no masticar o sea la forma en la que come es pues si destructiva vaya ya contando toda la movie no pues si eso se trata eso se trata no la vean escuchen este podcast estos son los primeros 30 minutos de una película de dos horas si 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 que aprox que igual toda esta este en la misma locación todo el tiempo güey si nunca vemos más allá más que la puerta exterior del depa güey es como un depa no una casa chiquita si es como una casita y tenemos la sala a que duda entonces si nada más es un solo set sería una película que se hizo durante la pandemia con esta mentalidad de pandemia si si podría este ser que si yo podría decir que si no no sabemos si existe en este universo la pandemia porque no hay nadie que salga con cubre pero si tiene esa vibra pero si tiene la vibra de que como son clases en línea como que sigue como que si cae perfecto creas que es como estamos en online courses y hacemos eso no si que era como la realidad en estos dos años ajá en estos años no entonces si la película a lo mejor tomó estos elementos si porque para hacer esa madre se han de haber tardado dos tres años en escribirla y en bajarla güey entonces si pudo haber sido influenciado por ese pedo sabemos que charlie es gay porque cuando llegue el testigo lo lo cacha bueno cuando cuando llegue el testigo y a este güey le da un infarto pues él estaba viendo ah pero güey porque le da el infarto güey por pinche viejo lujurioso güey ah fue por eso ¿verdad? si se andaba haciendo una puñeta y y de repente le da acá cuando termina se empieza así como que los espasmos güey de un infarto perdón por el comentario se vino y se fue se vino y casi se va casi se va ajá y esto estaba viendo este porno porno gay si entonces de repente cuando ya cuando ya todo se calma ya como que ah como que cierran la computadora en chinga para que pero pues sigue el video güey ¿sabían que Moby Dick es una novela gay? es como hay una escena que habrá que habrá en la la sí porque hay narra en o sea yo no he leído Moby Dick discúlpeme gente culpa pero pero hay narra que el capitán se duerme con su amigo que no se quema nada pero sí porque habrá mi este su primer capitán se supone que es como este matrimonio del mar pero güey eso es muy de piratas ¿no? también había un chingo de vatos así güey ah no yo solo estoy haciendo el comentario porque también me parece muy curioso que que hayan escogido eso ajá que hayan escogido Moby Dick que hayan escogido Moby Dick que hayan escogido güey hay una escena güey que me da risa güey porque pasan seguido Matilde en la tele güey y cuando la morrita su jefe le rompe un libro ¿de qué estás leyendo? Moby Dick ¿Moby qué? bueno porque ves que en el gabacho Dick es pájaro polla Moby ¿qué? Moby polla Dick es Ricardo es Ricardo es Rayson Ricky es como decirle de cariño a un Richard mhm 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 ese yo no sabía ese dato cultural si por eso Richard Nixon era Dick Nixon que locura güey es como Ricardo Tapia güey si ya por eso siempre le están recordando que se vaya a la verga Dick Grayson Ricardo Ricardo Tapia güey ya tiene sentido si si ajá güey en serio si de hecho Dick Dale se llama Richard Dale mira entonces sabías Dick Tracy es Ricardo güey sabes que los Bobs se llaman Robertos ¿no? si Roberts los Bill son William ajá hay uno que dije ese como que no me hace sentido pero bueno va no me acuerdo ahorita es aquí en español pero no no me acuerdo güey no me acuerdo por qué les dicen así güey si nada que ver güey ¿no? ajá ajá por decir aquí a una Guadalupe que le dio en Lupita tiene todo sentido ¿no? pero hay unos que digo güey ¿por qué? güey así ¿por qué? ajá Silvia chibis ¿eh? tiene tiene más o menos más o menos pero hay uno hay uno pero no no me acuerdo Tacho Anastasio tiene 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 su su por qué su su por qué existe no uno no me acuerdo güey ya saldrá ajá ok ajá como Salvador Chava tiene tiene su sentido pero no lo recuerdo sigamos ajá ajá entonces muy pintito entonces conocemos a la hija de este cabrón que es una adolescente hija del su puta madre hija de su puta madre no es una hija del del demonio porque te la pintan como una niña rebelde que se meten problemas en la escuela que es buleada y bulea adolescente promedio ajá ajá adolescente promedio y con celular rebelde ajá no güey así de esos que toman foto de todo es como cuando empezaron los celulares con cámara y toda la gente tomaba y grababa todo así de güey cálmense tantito güey sí sí pero neta así ajá este güey cuidándose un chingo de que nadie lo vea cómo está su depresión de la verga ajá y su hija sube una foto de él su hija le toma una foto andando en muletas y le dice cuando cuando este güey se muera el infierno va a arder como nunca por tanta grasa ajá y y se lo enseña a su amiga no le dice no güey se lo enseñó su mamá güey ah claro tú crees que tu hija es buena onda ¿verdad? mira lo que hizo y su le enseña la foto y el papá ajajajaja tiene un buen sentido del humor y sí tiene razón porque estoy bien pinche gordo de alguna forma el papá como que siempre le da la vuelta a la actitud de la morra la romantiza mucho porque la dejó ajá y es que a los ocho años la morra tiene un resentimiento a él porque a los ocho años como dice Betini vas el papá dejó a la familia para irse con un estudiante que a los que les daba clase hijo de la chingada ajá entonces ya fue como es que eras gay y no y no hablaste con nosotros nunca te fuiste y nunca nos buscaste y el papá era como no si te buscaba pero tu mamá me decía que todo bien y todo bien y todo bien y le dice total que la hija llega a buscarlo y le dice si te quedas te voy a ofrecer todo el dinero que tengo en mi banco que son 100 mil dólares y la hija y por qué me la vas a dar porque eres mi hija wey ah ok pero este tendrás que ayudarme a hacer mi tarea y empiezan a trabajar juntos solamente la morra con una actitud así de infumable la morra se me está siento que se me está olvidando algo pero no sé si tal vez tal vez veanla de todos modos veanla pero si hombre pero bueno creo que ya con todo este preámbulo podemos tener pues ya una muy buena un muy buen desarrollo y pues una una conclusión que te quedas no mames si si es una si es un dramón porque te das color de todos los altibajos que puede llegar a presentar una familia o una persona ándale si es como pues toda la gente tiene pedos wey pero pues aquí rara vez en las películas te ponen tantos pedos que tenga una persona bueno pepe el toro mató a su mejor amigo lo embargaron en la pobreza en la demencia en el animalismo wow bueno pregunto no sabes que no te fallo perdónenme en mexico no he visto pepe el toro pero wey hay un hay un este como se llaman estos efecto mandela wey pero bueno una pregunta entonces la idea de la película es o sea como en la metamorfosis de kafka como que el hecho de que el tenga una obesidad mórbida que lo hace discapacitado hace que los demás se aprovechen de él y que al mismo tiempo lo vean como desechable no cual es como el punto del drama más bien que se está dejando ir es el como como una situación te puede mandar a la verga bien cabrón ajá lo que pasa es que te das cuenta que el problema de charlie se debe a que perdió a su pareja ah si eso no lo dijimos wey con el su el morro que se fue wey se suicidó y y charlie no puede salir de esa depresión y empieza a tragar me explico ajá se empieza a llenar de comida empieza pues no sé bueno perdón por la metáfora tan vulgar pero está llenando un vacío si 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 justo y y es como saber y pues es que ves como que ves la salud de charlie y ves que está jodidísimo neta está jodidísimo si eso que ya tiene y después cosas en la piel ya está o sea de que las enfermedades que tiene una persona obesa entonces le dice la amiga de este wey como oye wey tienes oye wey como que le vas a dar oye wey como que le vas a dar cien mil dólares a esta niña de donde tiene cien mil dólares y le dice he estado ahorrando que no mames wey o sea podríamos haberte conseguido un hospital te pudimos haber conseguido medicinas te pudimos haber hecho un chingo de cosas wey dice no no dice wey la navidad pasada que mi camioneta que mi camioneta se jodió wey y es este wey yo te dije que lo pagaba no mames charlie te dije que no porque pensé que no tenías un pinche peso entonces está muy cabrón como que todo esto que envuelve a charlie todo su contexto todo todas las situaciones que que lo llevan a de repente ves que abre un cajón junto así de la cocina y así lleno de golosinas de barras de chocolate un buen de caramelos y lo cierra como que en una como que le cae el veinte de que los tiene que hacer por su bien por su propio bien me explico como que de repente dentro de esta nebulosa de depresión hay algún dejo de esperanza está muy cabrón ajá es que estaba dejando cargar pero cuando ve a su morra porque le cae de sorpresa como que eso lo lo anima otra vez porque no la veía wey ajá entonces el ya tenerla dice wey aunque me trates de pendejo wey que bueno que estás aquí wey ya si entonces mi según mi siguiente pregunta de debate es entonces fetichiza relaciones tóxicas para crear drama no es un drama natural o no es un drama natural es que es un drama natural porque todas las personas y todas las familias tenemos nuestros problemas pero creo que esos problemas en particular como que si son muy relacionables o como que te puedes relacionar con ellos por bueno si has tenido algún tipo de contacto directo con alguien con algún tipo de adicción yo ustedes wey nomás están jugando fortnite no mames ya párenle si yo ya yo tengo la teoría wey de que los que juegan mucho cierto juego tienen un tipo de adicción o problema wey o sea yo me incluyo wey pero no es tan normal wey pero bueno algo así ajá que de algún modo es un vicio más eh si lo es este este no entiendo el súbito interés en moralejas no no es no es una moraleja wey la correlación creo que no es la misma porque no nos podemos matar matar de tanto jugar videojuegos o sea podríamos privarnos del sueño que lo hemos hecho en los maratones ajá sí pero ese no es este específicamente con uno wey yo lo estoy diciendo específicamente de fort bueno regresando al tema entonces la película trata sobre una persona con una personalidad adictiva que pasó por un evento traumático que es el suicidio de su pareja pues obviamente no lo o sea sigue como estancado no o sea si sigue muy la metáfora otra vez funciona es una ballena en un acuario no sabe cómo salir y lo que pasa es de que ya cuando conocemos a Charlie él ya está en sus últimos días de vida wey porque ya por dentro sus órganos ya están jodidos o sea este wey ya está en sus últimos días y el hecho de que vea la vida como que ya con las otras personas que la vea bien o sea que intente salir adelante wey porque la gente que lo trata mal siente chido estar con ellos wey entonces está raro wey porque también la esposa pues tiene pedos de alcoholismo wey la ex esposa la ex esposa la ex esposa tiene pedos de alcoholismo entonces es como de que la niña creció en un ambiente donde la mamá pues la peló poco porque pues le prestaba más atención a las botellas de vino ajá por eso así que mi papá es un culero que no sabe no no mamá siempre está bien peda ajá que lo querón que lo querón pero en sí sí terror drama cosas que sí pasan en la vida real real life things y es eso que y creo que los únicos efectos especiales que usan es el traje de Brendan Fraser ajá sí sí está perro si parece gordo real todo todo lo demás y además este está muy cabrón porque el novio vive pegado a la religión wey entonces como que en la casa donde vive este wey su novio tenía también su propio cuarto y y no lo abre o sea nunca lo había abierto wey sabes como que tenía años sin abrir la habitación de su wey de su wey de su wey y cuando por fin logra abrirlo es con la ayuda de este testigo y y pues también entra un poquito el tema de de la formación que te da la religión wey eso voy a dar el dato inútil esta es una es un guión basado en una obra de teatro que es del 2011 y este el autor que es Samuel D. Hunter que también hizo el guión de la película habla de que hizo el del Thomas el mormón que aparece en la película como una forma de también hablar de la religión y de una forma como de crear un personaje con el con el cual Charlie puede tener una conexión con Dios que justamente regresaríamos como al punto de que pues bueno el director de esta película que ustedes no lo han mencionado pero yo lo quiero mencionar es Darren Aronofsky el cual es muy famoso por haber hecho el cisne negro pero sus últimas dos películas han tenido un tinte religioso el cual ha sido Noah que es una representación del mito de la inundación y Mother que es una pesadilla bíblica entonces en esta tercera en esta tercera película en esta tercera película que parece tener como estas temáticas de un encuentro con Dios que también lo habíamos visto en Pi en donde el número Pi era una forma de conectarse con Dios requiembrado un sueño es tal vez encontrar a Dios a través de las rogas la fuente un hombre un hombre que es Hugh Jackman se va a buscar la fuente de la vida la fuente de la juventud de Ponce de León y termina por viajar y encontrar como el tercer ojo y una conexión espiritual con el mundo porque su mujer se está muriendo de cáncer entonces como que su ansiedad es buscar cómo lograr pues salvarla porque su mujer está en sus últimos días entonces pues parecen ser temas recurrentes en la filmografía de este director cuando ustedes dicen que es de terror me imagino también que están hablando pues de escenas bastante incómodas no de hecho no la situación el hijo de terror yo digo que la situación de que ya te está cargando la verga y tu vida se fue al carajo es un terror da más miedo que cualquier otra pinche cosa sí puede que sí o sea a mí no pero es un miedo real vigente en muchas personas güey y miedo a la muerte sí y hay gente que al ver la película se sintió mucha incomodidad güey no sé pues es una persona más güey no sé por qué te incomodaría pero bueno de todo hay aquí no de terror era para meterlo así más bien queríamos hablar de la película de un gordo en el club de gordos porque es un club de gordos y aún así no quisieron escoger la película de Jack White con Wiener Pautro que se llama ah peliculón blind date blind date en donde blind love amor ciego ándale sí está bueno este hombre terriblemente superficial se enamora de la belleza interior de Wiener Pautro bueno felicidades a Brendan Fraser por ganar su Oscar por The Whale gracias mi tío bien merecido lo tiene estoy viendo fotos de la obra de teatro y hay un chingo como que si lleva años siendo famosa qué locura qué locura pues sí vaya que bueno no sé y ustedes qué opinan de la actuación de Brendan Fraser porque últimamente bueno yo lo tengo muy ubicado por Doom Patrol y pues hace unos papeles hace un papel que ellos así denle un emi a este hombre porque cada vez que que sale cada vez que habla yo lloro sí está buena sí 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 si se la compras yo no sé en qué momento llora la gente o dice que lloró porque pero sí llora mucha gente en sus papeles porque está cabrón digo nadie hace eso cualquiera o la gente llora por todo güey no sé desconozco discúlpenme casi oye no todos podemos estar medicados yo no estoy güey cuando salieron los créditos ah la escena final sí está la escena final sí o sea yo en última escena o sea toda la película como que si estás de no mames no mames no mames y ya este ya el final sí es de no mames tiene un final muy está bueno sad pero bueno ajá no sé si si está sad sí no si está sad para él no para los demás tal vez ya nos dirá chava cómo va el final ahí nos platicas en el próximo club de gordos que ven películas de terror por internet y ahora sí hablaremos de algo terrorífico para la otra para compensar este que bueno en sí terror no es más drama pero la situación sí debe estar terrorífica güey imagínate que un día estás así normal y al otro día lleno de enfermedades y depresión no bueno a mí solamente me faltan las enfermedades porque la depresión desde los 15 papito papito está culero güey entonces cuídense vayan al doctor medíquense ya no pero medíquense con la recomendación del doctor no no más porque sí güey del doctor psiquiatra por favor no sigan no sigan la recomendación mexicana de automedica no 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 nunca 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 siempre siempre prescripción médica güey que al menos que al menos el doctor de la farmacia del ahorro te revise y te diga mira tal vez sea esto aunque tú ya sepas que te va a mandar siempre una segunda opinión es buena sí no 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 sí porque aquí es clásico güey en México güey de que una vez te dieron esto te vuelve a dar y ya me habían dicho qué es esto güey y recomiendas lo que te dijeron cuando no sabes qué onda el disclaimer de en este programa se tratan temas de adicciones y de depresiones ajá qué locura no se droguen oígame oígame ya está el podcast ya porque que es esto una intervención les voy a ya terminen por favor es cierto ajá sí droguense pero no con medicamentos buenos días perdón voy a hacer el chiste menso saben cómo terminaría de güey con un este buenos días amigazo y cuatro güeyes sacando cinco güeyes sacando güey otro bueno no es disclaimer otro dato curioso güey yo no sabía güey pero las funerarias tienen ataúd gigantes para gente tremendamente obesa güey los mandan a hacer al momento ya tienen las medidas pero apenas supe de alguien que necesitó uno yo no lo vi pero dicen güey era un ropero güey what the fuck man porque después conocí otra persona excesivamente alta y para el féretro le dislocaron las rotillas para que cupiera güey adiós buenas noches nos vemos en el futuro ahí ya estaba muerto por eso creemos creemos si yo soy pro de eso yo prefiero eso güey el fuego cabrón están de acuerdo que primero te velan y después te creman de hecho si creman si es cierto fue fue para la velación que le hicieron eso porque lo cremaron güey si pero primero te velan y después te creman güey si oh shit si es cierto que mal pedo pero dicen el mister ya estaba muerto no 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 eso también tiene que ver respeto pero está culero güey si si está culero está bien culero no pero yo creo que debe haber como aprobación de la familia le doblamos las piernas como silla güey así se las ponemos a un ladito güey no mames ah no shit culero güey sale luego platicamos nos vemos en el lobby nos vemos en el lobby claro si gracias mister gracias chava gracias chad gracias chad gracias google escuchas por estar aquí en los podcast y nos vemos igual en el del más allá google power y los proyectos de chava y betín que andan estimando un chingo también cámara muchachos va 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 este con construcción creo que este fue el el más sad dentro de lo que cabe o con temas más serios pero está cool un cambio un cambio de vez en cuando serio ¿no? y si con construcción me subo como en diez güey vale cámaras buenas noches gracias gracias Gracias.